No sé qué pedir de cenar, se me antoja todo, mi amor. Hija de la ching... La neta, te pones bien suicida, ¿eh, mami? Chiquitita. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Estamos en una cita, güey. Yo te dije a lo que me dedicaba, ¿ok? Yo te estoy chambeando. Dame chance, ¿eh? O sea... Para que te vea, te voy a hacer la cabalgata. Sí, nada más te pido un poquito de respeto. O sea, estoy oyendo, güey. No está padre. ¿Estás dejando? Ya, vamos a cenar. Ahorita le responde. Voy a dejar como mandril, ¿eh? Te está oyendo la gente, John. Con málgas bien rojas, adelante. Así no puedo, Jeter. Así no puedo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién va a pagar? ¡Ey!